La declaración que emitió sobre que el aeropuerto de Santa Lucía sería para vuelos extranjeros, y la terminal Benito Juárez para operaciones nacionales. En una entrevista con Ciro Gómez Leiva para Radio Fórmula, indicó que todo fue una confusión. Fue una confusión que tuve, lo lamentó. Aún no se tiene claridad de cuál va a hacer la carta de navegación de los aeropuertos, esos asuntos los resolverá Jiménez Esprillú, asimismo indicó que estos asuntos los resolverá el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú. En materia aeroportuaria mejor vamos a dejarle todo al responsable que es Jiménez Esprillú, declaró, el 6 de diciembre el secretario de Turismo había asegurado que el aeropuerto de Santa Lucía sería para vuelos extranjeros, y la terminal Benito Juárez para operaciones nacionales. Contradicción de declaraciones sin embargo, el secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que la información proporcionada por Torruco dijo que era falsa, pues indicó que tanto el aeropuerto de Santa Lucía como el de la Ciudad de México operarán vuelos internacionales y nacionales. Gracias por ver el video.